Evangelio del día de hoy, domingo, 15 de octubre del año 2023. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías capítulo 25, versículos del 6 al 10. Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solerá, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara, celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en la lectura de hoy, encontramos una visión gloriosa del futuro que el Señor tiene preparado para su pueblo. Este pasaje nos presenta un banquete celestial, un festín de manjares suculentos y vinos generosos en el monte del Señor de los ejércitos. Esta imagen nos habla de abundancia, alegría y satisfacción plena en la presencia divina. El Señor nos promete un banquete celestial, lleno de manjares enjundiosos y vinos generosos. Esta descripción detallada nos muestra la generosidad y la providencia de Dios. En este festín, no habrá escasez ni necesidad, sino más bien satisfacción plena para todos los que participen. En este monte, el Señor arrancará el velo que cubre a los pueblos y revelará su gloria a todas las naciones. Esta imagen simboliza la revelación divina y la comprensión clara de la verdad de Dios para todos. No habrá más oscuridad ni confusión, sino una revelación clara y luminosa de la voluntad y el amor de Dios. El pasaje nos habla de la aniquilación de la muerte para siempre. Esta promesa nos ofrece consuelo y esperanza, ya que sabemos que el poder de la muerte será derrotado por la victoria del Señor. La muerte ya no tendrá dominio sobre nosotros y experimentaremos la vida eterna en la presencia de Dios. El Señor promete enjugar las lágrimas de todos los rostros y alejar el oprobio de su pueblo. Esta promesa nos habla del consuelo divino y del gozo que encontraremos en su presencia. Todas nuestras tristezas serán transformadas en alegría, y toda vergüenza será reemplazada por el amor y la aceptación del Señor. Hermanos y hermanas, este pasaje nos ofrece una visión esperanzadora del futuro que el Señor tiene preparado para nosotros. Nos invita a participar en el banquete del Señor, a recibir su revelación divina, a experimentar la victoria sobre la muerte y a encontrar consuelo y alegría en su presencia. Que esta promesa nos inspire a vivir con esperanza y confianza en el amor redentor del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo del día de hoy. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en el Salmo de hoy, encontramos consuelo y seguridad en la relación del Señor como nuestro pastor. Este poema nos presenta una imagen conmovedora de cómo Dios nos guía, protege y cuida como un pastor amoroso a sus ovejas. El salmista nos dice que el Señor es nuestro pastor, y por lo tanto, nada nos falta. Nos conduce a verdes praderas y fuentes tranquilas. Esta descripción detallada nos muestra la provisión abundante y el cuidado diligente que Dios tiene para nosotros. Como ovejas de su rebaño, somos guiados a lugares de descanso y paz. Aunque el salmista menciona caminar por cañadas oscuras, no teme mal alguno, porque el Señor está con él. Esta imagen nos habla de la seguridad que encontramos en la presencia constante de Dios. No importa cuán oscura sea nuestra situación, podemos confiar en que el Señor nos guiará y nos protegerá. El Salmo nos presenta la imagen de una mesa preparada por el Señor incluso en presencia de nuestros enemigos. Esta mesa es un símbolo de la abundancia espiritual y material que Dios nos brinda. Nos unge con perfume y nos colma de bendiciones. Nos muestra que en la presencia del Señor encontramos plenitud y satisfacción. El Salmo concluye con la promesa reconfortante de habitar en la casa del Señor por años sin término. Esta es una imagen del hogar eterno que Dios nos tiene preparado en su presencia. Nos asegura que, como ovejas obedientes, seremos recibidos en la morada eterna del Señor, donde encontraremos paz y seguridad para siempre. Hermanos y hermanas, este Salmo nos invita a confiar en la guía amorosa y protectora del Buen Pastor. Nos recuerda que, en la presencia del Señor, encontramos todo lo que necesitamos, provisión, seguridad, abundancia y una morada eterna. Que este Salmo sea un recordatorio constante de nuestra confianza en el Señor, quien nos guía y nos cuida en cada paso de nuestro camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 4, versículos del 12 al 14 y del 19 al 20 Sé vivir en pobreza y abundancia Estoy entrenado para todo y en todo, la hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. Adiós, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en esta segunda lectura de hoy, el apóstol Pablo nos presenta un testimonio poderoso de su relación con Cristo. A través de sus palabras, aprendemos una lección valiosa sobre la verdadera fuente de fortaleza y la promesa de abundancia incluso en tiempos de pobreza. Pablo nos dice que ha aprendido a vivir en pobreza y abundancia, a enfrentar el hambre y la hartura. Su fortaleza no se deriva de las circunstancias externas, sino de su relación con Cristo. Esta es una lección profunda para nosotros. Nuestra fuerza no se basa en nuestras posesiones materiales, sino en nuestra conexión con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A pesar de las privaciones, Pablo confía en la provisión de Dios. Él nos asegura que Dios proveerá todas nuestras necesidades magníficamente, según su riqueza en Cristo Jesús. Esta promesa nos recuerda que, incluso en tiempos de escasez, podemos confiar en la abundancia de la gracia divina. Dios no nos deja desamparados, Él suplirá todo lo que necesitamos. Pablo elogia a sus seguidores por compartir en su tribulación. Esta actitud de comunidad y apoyo mutuo es esencial en nuestra fe. Nos enseña que, cuando nos apoyamos unos a otros en tiempos difíciles, experimentamos la abundancia de la gracia de Dios en medio de nuestras luchas. Hermanos y hermanas, esta lectura nos llama a confiar en la fortaleza que encontramos en Cristo, independientemente de nuestras circunstancias materiales. La verdadera riqueza y abundancia provienen de nuestra relación con Dios. Al confiar en su provisión y apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles, experimentaremos la magnífica abundancia que Dios tiene reservada para aquellos que confían en Él. A Dios, nuestro Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran, tengo preparado el banquete, he matado terneros y reces cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. Los convidados no hicieron caso, uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Ide ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en las palabras de esta parábola, Jesús nos presenta una poderosa lección sobre el reino de los cielos y la naturaleza de la invitación divina. El rey en la parábola representa a Dios, quien celebra la boda de su hijo. Esta boda es más que un simple evento, es una metáfora de la comunión eterna que Dios desea compartir con su pueblo. Los primeros invitados, que representan a los líderes religiosos y a aquellos que deberían haber reconocido y aceptado el mensaje de Dios, rechazan la invitación. Están ocupados con sus propias preocupaciones mundanas y se niegan a participar en la celebración divina. La respuesta del rey es abrir las puertas del banquete a todos, buenos y malos, personas de todas las condiciones y orígenes. Esta acción refleja la naturaleza inclusiva y misericordiosa de Dios, que invita a todos a entrar en su reino, sin importar su pasado o su situación actual. Sin embargo, la parábola también nos advierte sobre la responsabilidad que conlleva esta invitación. El hombre que entra sin el traje de fiesta apropiado simboliza a aquellos que reciben la invitación de Dios pero no responden adecuadamente. Este traje de fiesta representa la pureza de corazón, la humildad y la aceptación del regalo de la gracia divina. El hombre no vestido adecuadamente muestra una falta de respeto por la invitación, un rechazo de los valores del reino y una falta de reconocimiento del regalo que se le ha ofrecido. La conclusión de la parábola, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, nos recuerda que la invitación a participar en el reino de los cielos se extiende a todos, pero sólo aquellos que responden con fe, humildad y obediencia son verdaderamente escogidos. No basta con recibir la invitación, debemos vivir de acuerdo con los principios del reino para ser considerados dignos de participar en la celebración eterna. Esta parábola nos llama a examinar nuestras vidas y a preguntarnos si estamos respondiendo adecuadamente a la invitación de Dios. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los valores del reino, amando a nuestro prójimo, practicando la justicia y mostrando misericordia? ¿Estamos vistiendo el traje de fiesta de la humildad y la gratitud por el regalo de la salvación? ¿Que esta parábola nos inspire a vivir de manera que seamos contados entre los escogidos en el reino de los cielos? Oremos para que podamos ser personas que respondan fielmente a la invitación divina, vistiendo el traje de fiesta del amor y la obediencia, y así participar plenamente en la celebración eterna del reino de Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén.